Buenas noches Sin pensar en ti, yo solo debo ir Deberte no me arvorendo tenerte conmigo, amor Hoy estoy tan tranquila Sopla tu aliento y me envuelve una vez más Tu sombra y el viento me puedo ver sin pensar Deberte a mí, hoy vuelvo a mí Después de la noche vaya teniendo sin ti, yo solo debo ir Tus manos enrique en tus huesos, pasas y gran dolor Mida entre tus seres, perdí de las ansias Bájame poco a poco Me pones directo al tiempo de tu cuerpo Ahora ya no me voy, me estoy sintiendo Tan tranquilo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero, oh, oh Quiero, oh Oh, oh ElDonym Deberte a mí, composto a fuérmago o no Y ver de tus labios enrique en tus huesos Así que alTO Enrique en tus seres, perdí de las ansias No puedo decir miedo de tu cuerpo Hoy me estoy sintiendo Tan tranquilo No.